Interpretar, bueno, vamos a lanzar un tema que en vida tocaba siempre el gran Oscar Yactayo Papá, disfrútenlo, viene esta canción señores Canción para conmemorar al patriarca de los Yactayo Oscar Yactayo hasta el cielo Cumbia Sagrada Tu Grupo Viento Para mi gente de El Norte Centro, Sur y Oriente Peruano Mi amigo Américo Soto Un sincero abrazo Y esto es para ti Padre Oscar Yactayo En el cielo Y esa manos arriba Le mande su brazo En señal de alegría Con las manos arriba peruanos Cumbia Orgullosamente peruanos Con la cumbia bien representada Grupo Viento Para mi gente Mucha fuerza para todas las familias de El Perú y El Mundo Infinitamente agradecidos Con nuestro público Grupo Viento Grupo Viento En la celebración de su segundo aniversario Te dice gracias Gracias Perú, 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 Perú 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 Perú